Me llamo Marc Rosa, juego en el Teneriza y yo soy... Cargado, cargado el electricista que está de cunclillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Bien, Marcón, bueno. Sí, creo que me ha hecho un buen su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. En nuestro, no. Estamos alegando esto, que también el chau chau este está guapo. Aquí estamos ya en directo. Vene, ponte los pantalones que no vayas a salir aquí en pelotitas, ¿vale? Bueno, buenas noches. Martes 14 de, no de febrero, sino de marzo. Día de los enamorados. Día de los ex enamorados. No sé si ustedes han cenado o no. Yo no he cenado, así que buenas tardes. Pero para que ha cenado ya, buenas noches. Como dice nuestro querido presidente, Bueno, para nosotros va a ser siempre presidente. En sus separaciones, sí. Y como en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, Obama es el presidente Obama. Y Trump es el presidente Trump. Y Jimmy Carter, Jimmy Carter ya la palmó, ¿no? Sí, hace poco entregó la multilación. Pues Jimmy Carter, le dicen presidente Carter, ¿no? Pues aquí para nosotros va a ser siempre presidente Concepción, además de un gran presidente, un gran gestor de empresas aerolíneas de Canarias. Así que todo nuestro respeto. Y un gran padre. Y un gran padre. Nunca le daremos las gracias suficientemente al Presi Concepción por todo lo que nos ha dado. Entonces, a nosotros que nos ha dado muchas cosas, como esto de la entradilla de siempre. Bueno, buenas noches. Arrancamos el magazine. Semana de derbi. Madre mía, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la prensa? ¿Cómo está de calentita la cosa? ¿Cómo se tiran los pistoletazos unos a otros? ¿Cómo está la gente trabada con Rami? Vaya, aquí no hace falta tener mucho contenido para hacer cosas, porque nos dan el contenido, el propio entorno. Que nosotros es una cosa que decíamos cuando empezamos a hacer este canal, que el entorno al Tenerife pues daba mucho de sí y la verdad es que podemos decirlo con seguridad. Conmigo aquí, Miguel Ángel Rodríguez y Nori. Buenas noches. Good night. Everywhere. Good night, my friend. ¿Qué tal, tío? Buenas noches y saludos cordiales. Pues bien, aquí vamos a semanita de derbi, semanita de hacerle un poco la puñeta a los vecinos, quitándoles tres puntos que le harían falta en la lucha. Les hace falta una culita. Les hace falta, pero bueno, tendrá que ser a partir de la próxima semana, porque esta semana... No, esta semana toca culita de humildad. Lo siento, compañeros canariones. Yo no lo siento. Yo no me escondo, yo no me escondo. Les aprecio a algunos. Yo no lo siento. Vene, ¿qué tal, Venearo Hernández? Pues bien, bien. Aquí estamos. Te veo bonito, no sé. Como tú dices aguantando, será por las melenas del día. Yo lo veo más bien atún, fíjate tú. No, no está bonito, coño. Soy sardina hoy. Nada más camisa. Ojo, camisa con colita. A ver si no va a cerrar. A ver si no va a cerrar. Cuidado. Y sale Iván Drago ahí. A matar a Rocky. Es la segunda mejor entrada de alguien en una peli. Justo después de la de Thor en Wakanda, es la suya. La de Thor en Wakanda. A mí me gusta mucho, fíjate, a ti te gusta la de Drago. A mí me gusta mucho, creo que es en Rocky III cuando empieza que sale Apolo Creed, ¿no? Con el Living on America, ¿no? Y es un disparate brutal esa escena porque es todo fuego artificial. Él no está vestido del tío Sam, encima un negro vestido del tío Sam. Es que esa es muy buena. Pero la de Iván Drago... A mí me mola, en este orden, la de Thor en Wakanda, la segunda mejor entrada para mí, la de Iván Drago en Rocky. La tercera mejor entrada, la de Vinny Young a los 10 segundos empezó un partido que lo largaron a la calle. Sí, total, total. En realidad, cuando juegan en el Wild Wild... Wild Blendon. Wild Wild Blend. A mí me gusta más para entradas las mías. No, no va a parar. Tú como la fufa, ni fuera de contexto. No, tú no tienes entradas, no te pongas a mí. A mi altura, tío. Mira qué entrada. Yo tengo aquí, mira, abono de temporada, abono de seis partidos. Tengo aquí de todo. ¿Tierde valor? ¿Eh? ¿Tierde valor ese abono? Él... No, los míos no quieren valor. Yo en las entraditas no. Vene, todo guay. Ya acabaste tus labores profesionales, lamentablemente. Por favor, si buscan un actor para series, películas, películas de acción, películas de gangsters, películas de amor, películas románticas. Si Ricardo Darín está buscando un sparring, le mandamos a Venearo aquí, que Venearo puede con todo. Aparte de ser nuestro amigo, es un grandísimo actor. ¿Qué tal el fin de semana? Porque tú tuviste tenderete, que a mí no me engañas, que tuviste con la piba ahí de cumpleaños. Bueno, también tuviste, no te quedes. ¿Yo? Son rumores, son rumores, como decís. Una semana Vene y yo aguantando aquí para no soltar nada. Madre mía, mira que son zorros, colega. Lo difícil que ha sido. Así repito tenderete el domingo, pero... Mira que son zorros, colega. Francisco José, mi amigo Francisco José, que está por aquí, nuestro amigo, le mandamos un besote y dice que es la mejor entrada en Tejero entrando al Parlamento, dice... También me gustó. Puede estar en el top five, si quieres, José, si quieres. Y la bomba de humo que le hicieron a Tejero, después también me gustó. Sí, 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 sí. Siempre recuerdo de lo de Tejero, que no es Tejero, sino de... ¿Quién decía de Juan Carlos? ¿Juan Carlos? No, no, nadie ha nombrado ni a Juan Carlos ni a ningún elefante. No, no, no. Me acuerdo de que... Además, me acordé hace un par de días que el gran Wyoming, cuando hacía en caiga quien caiga, hizo un vídeo de cachondeo, parecido a lo que hace ahora en el hormiguero del deepfake este, ¿no? Y con la tecnología que había en el principio de los 2000, el nota se metió el... El medio, el intermedio, no me lo mezcles que son todos los contrarios. El hormiguero, dije yo, perdón, perdón. El hormiguero. Perdón, perdón. El hormiguero yo creo que no dejan entrar a Wyoming, ¿no? Me fuiste para otro extremo. Pero yo creo que no lo dejan ni entrar, ven, o sea, si lo ven entrar, le cierran la puerta. Pues en el vídeo ese de Cae Quien Caiga, con la tecnología de la época, introducían a Wyoming dentro de las escenas. Y viene una escena guapísima que es al final del golpe de estado, que ya están saliendo los guerreros civiles, algunos por las ventanas del parlamento saltando y tal, ¿no? Y hay una imagen de un mando del ejército que le está dando la mano y saludando a los picoletos que salían de allí, ¿no? Y entonces era Wyoming el que hacía de militar, ¿no? Y decía, venga, bien hecho tal, muy bien, muy bien, venga. Venga, aquí palma de sargento para arriba. Así que tranquilo que no pasa nada. Es un cabrón ese, tío. Es un crack, sí, es un crack. Bueno, pues lo dicho, semana de derbi, las palmas, ninguno de los dos equipos el fin de semana dio el do de pecho para llegar al derbi diciendo vamos a por ustedes, ¿no? Porque nosotros hicimos probablemente el peor partido, me decía otra mi piba, ¿cuántas veces me ha dicho eso? Pero creo que esta vez ha sido confirmado que es el peor partido de la temporada del Tenerife por las condiciones que dio el partido, porque creo que todos tenemos la sensación, aunque Migue siempre me dice, con el paso de los días se va bajando, se va suavizando el rollo, pero sigo con la sensación de que había dado un partido que podíamos haber ganado perfectamente, ¿verdad? Sí, yo lo que te digo es que el día del partido uno está cabreado, dos días después está resignado y ya cuando llega el siguiente partido dice, pues vamos a ver a los 11 cabrones de siempre. Sí, sí, sí. Había un tuitero... Pensé que hablabas de la ida de las palmas, pensé que estabas hablando. El peor partido para mí fue el derbi de la ida. No, el de la ida sí, el de la ida fue muy, muy mal, muy, muy mal, muy mal. Pero oye, llegamos, esto es un tiempo nuevo, los derbis nunca son partidos normales, no parecen ni que sean de la misma competición, parece que es que llega el derbi y es la Copa Canaria, ¿no? Que no tiene ni siquiera que ver con el partido. Hay muchos años que el equipo que lo gana salva la temporada, creo que estamos en esa posición. Estamos en ese mood, sí. Si ganamos, salgamos la temporada. Porque como no apostamos a nada, Bene, ni vamos para arriba, porque está claro que estamos en tierra de nadie, pues lo que podría hacernos cachondearnos el resto de temporada y sacar pechito, creo que ganar el derbi sería bonito, ¿no? ¿Tú qué dices, tío? Hombre, yo creo que sacarlo, aunque sea en el último minuto, ya sería un logro y sacarlo en la espinita de la ida, tío, porque la ida fue brutal. La ida fue un crimen. Además, le echamos una mano a Cobretti, que es amigo y... Exacto. Bueno, pero bueno, bueno, que este fin de semana tenían que ver ya un cablello, ¿eh? Cobretti es amigo. No son cosas de Cobretti. Para nada, no, pero Cobretti es amigo. No son cosas de Cobretti. Es el empate con dos a dos, ¿eh? O sea que ahí... Si fuera por Cobretti, hubieran ganado y nos hubieran robado te. Exactamente. Además, estaba cabreado. ¿Te acuerdas, Bene? Que nos dijo que estaba cabreado porque habían ido de las palmas, incluso. Saludo para Cobretti, si nos está oyendo, que lo queremos mucho. Además, sí, sí, porque ganando el ganado se hubiera puesto más en la piccola todavía. O sea, la parte de arriba está brutal. ¿No te parece increíble, Bene, que se metan tantos equipos, tío, arriba? Es brutal. O sea... Qué anonjante, colega. Es que el año pasado no hubieron tantos, ¿eh? El año pasado no recuerdo tanta cercanía en la parte alta. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Que arriba hay un pulso arriba. Ojo, el pulso guapo está arriba y está abajo porque abajo también la cosa quema. Pero, coño, arriba está guapo, tío. O sea, fíjate que esta segunda división, que nosotros siempre decimos que es China porque los equipos pierden y ganan y tal. Coño, pero yo creo que estamos en la fase de la temporada, Bene, que ya se está decidiendo todo. Que habemos unos pocos desgraciados, que estamos en tierra de la tierra, que estamos a ver cuántos puntos conseguimos o cuándo llegamos a los 50 para saber. Pero está bonita la categoría. Pero también somos los que más disfrutamos porque vemos la cantidad de hostias que se dan arriba y abajo y nosotros... Disfrutamos. Después del partido contra los viedos me dice disfrutamos. Ya, siempre disfrutamos. Decirlo en el micrófono. Siempre hay que estar disfrutando. Date cuenta que si está la cosa reñida, que el Eibar que está peleando, que ya el año pasado fue prácticamente líder toda la temporada y este año sigue arriba. Y aquí se nos escapó, pero vamos... Sí, sí, escapó vivo. El error y muchas jugadas a la contra que nos llegaron, ¿no? O sea que está tan reñida que es eso. Empata a las palmas con gente de abajo, el Levante, digo, el A-B. Y está la cosa... A mí me recuerda un montón a la liga francesa pre-jeque en el PSG. Que había muchísima alternancia de equipos que ganaban. El Bantelier ganaba la liga un año. No, al otro año había ocho equipos en la pomada y la ganaba el Lens. ¿Te acuerdas el Nantes que ganó la liga? El Nantes, la mejor cantera de Francia. Sí, 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 sí. Que además son los otros canarios allá. No sé si lo saben eso ustedes. Los llaman los... El Nantes. Igual que el Norwich en Inglaterra. El Norwich City. Estos son los canarios allí también. El Gnorich City. El Gnorich City, sí. Pues sí, es que por arriba hablando, por hablarles de datos, por comentar cuatro o cinco datos. El Eibar es líder hasta esta jornada, ¿vale? Con 59 puntos. 58 tiene la Unión Deportiva Las Palmas. 55 ya fuera de ascenso directo. O sea, a tres puntos. O sea, a un partido. O sea, le mamamos el partido a Las Palmas. Y se puede meter Levante o el Granada de Cobretti. Y de la gente de la Puerta 9. Se puede meter en ascenso directo, colega. En esta jornada que viene. Y el Alavés que está ahí pica pica. En la jornada pasada pegó el pinchazo, creo yo, de la jornada. Junto con Las Palmas. Porque pincharon tan bien. Y claro, nuestros simpáticos colegas burgalenses. ¿No? Que coño, que se han caído, viejo. Que están séptimos y que pues... Ya lo había dicho el entrenador, ¿eh? Que de dos modos. Que a mí ya les dije que soy... Me gusta el entrenador de ellos porque he hablado claro siempre. Y cuando hablo de la mortadela. De que esto era un equipo acostumbrado a comer mortadela. Que no pasaba nada si les van de comer caviar. Y creo que se desinfla definitivamente. No sé bien. Pero igual para mí, digan lo que digan. Porque esto es... Bueno, imaginemos. Si hubiéramos empatado contra el Eibar. Y ganamos siete partidos. Habría cambiado la dinámica de... El Rami lleva doce partidos sin perder. Total. Sería lo de siempre, ¿no? Que trabaja empatando. Va a ser todo una mierda. No va pa' el carajo. Pero después... Pues esto sería igual. Pero el Burgos ha hecho un temporadón. No se le quita nada. Y basaba la categoría. Y eso vamos. Ya quisiéramos nosotros. Un equipo recién ascendido de primera red, ¿no? Sí, sí. Y plantilla de segunda... De primera red. Loco. Era un trabajo tanto de Calero, el entrenador, como de Michu, que es el director deportivo. Tiene dos o tres jugadores que sí no suenan de segunda, pero el resto son todos jugadores desconocidos, que son de los que ascendieron. Y pinceladas que han pillado de primera red, que está cojonudo. Y por abajo, que nosotros de momento nos hablamos de la quema, pero por abajo, escuchen porque es de flipar en colores. Vale que el Lugo y el Ibiza están descolgaditos con 24 puntos, ¿no? Málaga tiene 26, que en Málaga, como siempre hemos dicho, canta a tierra, pero de mala manera, ¿sabes? Con 26 puntos está vigésimo en zona de descenso. Y arriba está, de ellos, nuestros amigos de la Ponferradina, que están con 30 puntos marcando el descenso. Pero es que te puedes morir, que es que a 6 puntos... Esto es acojonante. Yo no sé cuándo pasó tu última vez. A 6 puntos de bajar a primera red están el Sporting y el Oviedo, colega. Que están con 36 puntos. Pero como les decía el otro día, a mí me parece increíble que, les digo, 18 Oviedo, 17 Sporting, 16 Racing de Santander, 15 Zaragoza y 14 Tenerife. O sea, todo equipo de nuestra infancia en primera división y que ahora están, pues, saboreando lo malo que es la segunda división. En este caso, pues, es verdad que quizás Oviedo o Racing, que no hace tanto que subió, o Racing que subió este año, es comprensible, ¿no? Pero contra sorprendente, tío, la maraña que hay ahí. Y además estaban muy preocupados ahora en Gijón, porque a ellos ahora se les viene la etapa reina. A ellos ahora les toca Eibar, Las Palmas, su derbi contra el Oviedo. Y están preocupados porque el descenso lo tienen ahí. O sea, el descenso lo tienen ahí. Como hablamos en su momento, el haber perdido a Arajera les iba a hacer daño. Le está haciendo muchísimo daño. Sí, 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 sí. Mucha pupa, ¿eh? Mucha pupa. Yo creo que ellos no valoraron tanto... O sea, pensaban que era un jugador prescindible. Creo que la cagaron. Cuando lo vi yo, el partido inmediato que pude ver contra el Tenerife, a mí me pareció de largo, de larguísimo el mejor jugador. No tanto, o sea, no solo por su desempeño en el campo, con balón, sino sobre todo sin balón. Es que tener un jugador que te marca la altura en el campo con estar, eso es medio equipo. Medio equipo. Pues bueno, nosotros que no estamos ahí en esa pelea, no sé si decirles de momento, yo creo que no, que no va a haber problema. Porque estamos a ocho puntos del equipo que marca la línea de descenso. Así que realmente tendríamos que perder tres partidos y que la peña abajo ganase todo para meter nosotros. Yo lo veo bastante difícil. Estamos más... Ganando lo que tienen en casa. Más cerquita de mantenerlos que otra cosa. Pero bueno, es verdad que si pensamos en posiciones, pues el poderoso es el... El poderoso es la Unión Deportiva Las Palmas. Bien además, no una racha positiva, pero coño, es un equipo que juega muy bien en la pelota. Esto no podemos negarlo. Juega muy bien en la pelota. Vene siempre dice esto de que hacen hasta rondos dentro del área contraria, que se ponen a dar toquitos dentro del área, como si estuviesen jugando en el centro del campo o en posiciones en las que no se suele hacer estas cosas, ¿no? Juega muy bien, pero un derby es diferente, tío. O sea, un derby ya no es un partido de liga normal. Son tres puntos, que es lo que suele decir el equipo que cree que va a perder para pasar de la presión al otro equipo. Dice que son tres puntos, que no pasa nada. Que si pierden, pues mira, por lo normal. Pero que si ganan son tres puntos. Pero este partido siempre es diferente. Además, mal rollo generalizado con la Unión Deportiva Las Palmas del partido de ida, porque se trató bastante mal a la entidad, sí, al club, porque se le dieron 700 entradas para el partido a la gente que viajó, que es un poco vergonzoso. Ese estadio de Siete Palmas es bastante grande como para tener, pues yo diría que hasta una grada, un fondo entero para gente que quiere ir a esta fiesta, porque a fin de cuentas es un partido de fútbol, pero es una fiesta. Y al final esas cosas, tío, pues caldean el ambiente. La gente aquí los está esperando de mal rollo al estadio, me refiero. No me refiero a nada de violencia y espero que no. Externa al propio tránsito del partido, ¿no? Pero, coño, llegamos nosotros un poquito mal, ellos llegan un poquito mejor, ellos tienen bastante mejor equipo que nosotros. Ellos tienen una cosa que nosotros no tenemos, que es delantero centro. Y eso, pues, se va a notar, se va a notar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo prevén ustedes? El jueves haremos, obviamente, un repaso exhaustivo, pero hoy quería preguntarles por cómo creen ustedes que llegamos nosotros. Y luego, si quieren responderme a la vez la pregunta, o sea, uno por turno, ¿no? ¿Cuál ha sido el derbi que ustedes recuerdan con más cariño? ¿Cuándo cantaron más el gol porque ganamos o empatamos o algo así? Yo voy a empezar con venearo, que hoy está precioso. Es que no puedo, es mi debilidad. Pues, joder, es difícil cómo llega el Tete porque... Partido del Sporting y Oviedo, de juego, no tanto. En Eibar, creo que nos entusiasmó a todos un poquito el juego. Y es lo que hablamos siempre, incluso del año pasado, los equipos de Rami parece que con equipos que están en la parte alta o equipos llamados a sendero con más calidad, abren más huecos atrás, se van más arriba, y tienen más opciones. Pero contra Eibar, ya viste que al final no ha sido para nada. Y se jugó muy bien. Y el partido de la ida de Las Palmas fue horrible. Igual que el año pasado, yo creo que el año pasado se perdieron los dos en liga, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí se perdieron. Y se le echó en la liguilla. En la liguilla de desplegados de ascenso. Contra todo pronóstico. Sí, yo pensaba que Las Palmas pasaba. Porque además es que los dos partidos habían ganado con solvencia. No sé qué pasará aquí. Hombre, sería el partido ideal, ya no para cambio de dinámica, sino para dar una alegría a la afición y cambiar algo en esa parte de adelante que no sé qué es lo que hay que cambiar. O sea, date cuenta que lo que hablamos el otro día. Incluso Paulino decía que en abril es una fecha buena para ver qué pasa con el técnico. Pues incluso para el club o para el propio técnico si se decide no continuar con él. O sea que ya están habiendo dudas dentro del entorno y creo que todas las tenemos al final, ¿no? No sabemos si con mejor equipo o con otros jugadores podría funcionar mejor, pero parece que el crédito de Rami sí que está un poco ya... O sea que este partido cambiaría las cosas. Yo creo que están todo el mundo esperando que lleguen los 50 puntos. Y después ya ver lo que pasa a partir de ahí. Y después partidos que recuerde... Joder, a ver, uno, 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 no te podría decir. Recuerdo, sobre todo, uno en el que dio el mejor protagonista que además venía con un esguince de tobillo y casi era duda y demás y tal. En aquella época estaba de dulce y hasta el Liverpool le había preguntado para la cantera y todo el tema. Y el chico estaba en duda de si iba a jugar o no y al final se infiltró, jugó y marcó dos goles. Dos golazos. Y después recuerdo otro que fue aquel que marcaron... Me parece que fue Manolo, aquel chico que venía de Vigo, me parece que era, ¿no? De Galicia. ¿El Castiñá era el chico, el lateral o un delantero? No, no, Manolo. Uno rubito que era interior, extremo derecho, creo que era, o izquierdo. Que era gallego. Creo que estuvo un año, fue el año de Leche Lapaglia y demás y toda esta gente. ¿Michael sería, Vene? Michael. No, no, no. Manolo, Manolo. Sí, sí. Manolo. Martínez. Y lo buscaré después. Martínez, no. No me busques la lengua tú. Además, que Martínez no es gallego. Y ese partido, sé que marcó este chico y el segundo, no me acuerdo si fue o Leche Lapaglia o un jugador andaluz que estuvo en aquella época del Tenerife, que no sé si era también cantera de Sevilla. Ok. Son los dos partidos que más recuerdo porque eran derbis en los que se esperaba lo contrario y el Tenerife dio el dode de pecho en esos dos partidos. Que no recuerdo si fue aquel que les conté otro día donde Corona, según sale, le da un... Un patadón. Un rajazo a... Puede ser. Es complicado diferenciar un rajazo de Corona de otro. Pero es que recuerdo más cuando nos echan de la copa estando en segunda vez, con Cantator en el banquillo. O sea, recuerdo más el que me dolió o el empate en las palmas que Martín Posse marca segundo, que se lo pude vivir en directo ahí cuando estaba en radio. En el Insulá. Pero en el Insulá, un golazo de Martín Posse, el primero, Yuki y Álvaro Iglesias regalan un gol a Rubén, porque Yuki se la da atrás y le toca en la canilla a Álvaro Iglesias y Rubén la empuja. Ok. Y Posse la pone. Pero yo creo que el partido que más me dolió de todos fue aquel de Copa, donde, claro, venía Las Palmas, tío. O sea, ¿cuánto hacía que no se encontraban Tenerife y Las Palmas en un partido oficial? Copa, con Cantator en el banquillo. O estaban ellos en segunda vez, no nos veíamos el pelo ni sé. Y lo único que sacamos con ese partido es que nos traímos a Rubén y a Alexis Suárez. Sí, sí, sí. Ellos con Manolo. Yo me acuerdo de ese partido porque yo era un chiquillo chico y me sorprendía ver a Manolo en Las Palmas. Yo no lo entendía muy bien. Pero si Manolo estaba aquí, yo no lo entendía eso de chiquitillo. No me acuerdo mucho. Miguel, ¿y tú, tío? Nada, yo he respondido de primero a lo segundo. Vale. A los partidos así derbi favoritos yo. Hay uno que coincido con Vene. Que es el que él comenta que marca la paglia el segundo. Que yo lo vi en el estadio. Que fue la temporada que Rubén Castro dijo que nos iban a mandar a segunda vez. Y acabó bajando Las Palmas. Fue el que correo le dio el que saja. Mira que son... No, espérate. Ese es mi segundo favorito. El primero favorito es el derbi en el insular en primera división. Anda. En el que marca a Marioni, ya con el Tenerife descendido. Y manda Las Palmas a segunda división con el Tenerife. Ese te gusta. Me encantó. Es curioso. Además, un golazo de Marioni, una vaselina perpreciosa. Disfrutas con el sufrimiento, ¿no? O sea, eres... Sí, sí, yo... Eres San Man, ¿no? Eres algo así como San Man. Soy un avatar del odio y de la destrucción. Así que, claro, yo todo lo que sea sufrimiento, sobre todo ajeno, pues me mola. Pero no, sí, sí me molaron, sobre todo por la trascendencia de los dos. Yo no me acuerdo del gol. No recuerdo el partido, sino recuerdo el golazo. Porque además, estábamos en la más absoluta de las miserias. Y fue como lo que les decía antes yo de la alegría de la temporada. Yo recuerdo comentárselo a mis padres que quería que el Tenerife ganase ese partido. No solo porque ganase el Tenerife, sino que podemos mandar a las palmas a la segunda división. Y eso mola. Y mi padre me moló. Porque mi padre era una de estas personas antiguas que decían que a los equipos canarios había que empujarlo y ayudarlo. Y yo decía, bueno, empujarlo por el barranco, pero hay que empujarlo. Bueno, pero bueno. A mí se me gusta empujarlo, pero no en los derbis. No, a ver, ya luego crecí. Eso fue hace 20 años. Yo tendría 17, 16 años. Sí, sí. Adolescente. Los cojones. Tenías tú 16, 17 años. En cada pata. Eso te voy a decir. No te empiezas a aclarar años que te mando a la mierda aquí. A ver, yo tengo 40. Fue hace 22, pues 10 y 14. ¡Qué trolero, colo! Y un par de ellos más. Bueno, pues ese bien. Al final vas a ser tú de estos, de los millennials, estos modernos ahora. La generación XY y todo ese rollo. Los tres que estamos aquí somos millennials. A ver si vamos a aprender un poquito. Yo soy un poco de los reyes católicos, eso yo imagino. Sí. Somos millennials y luego en el entorno del TETE hay muchos polla vieja. Pero bueno, eso hablamos otro día. Ah, eso es otra cosa. Baby boom soy yo. Baby boom. Y el otro pues es el que te digo, el que Rubén Castro, que luego ha hecho una carrera tremenda, pero claro, en aquel momento, pecado de juventud. Vamos a mandar al Tenerife a segunda vez, pues. Tú fuiste tú a segunda vez. Era un fantasmilla. Y con respecto a cómo llega el Tenerife, como decía Bene, creo que los tres que estamos aquí nos pasamos un cerro de años sin verle al Tenerife ganar a Las Palmas, incluso con Las Palmas en segunda vez. Sí, total. O sea, yo creo que la primera victoria que vi yo del Tenerife contra Las Palmas tuvo que ser ya con 16 o 17 años, ya casi en primera o por ahí. Yo creo, yo creo, Miguel, que podría decir que fue la de primera, tío. Me huele a mí. Puede ser. Es que puede ser. Por edad, más o menos, estamos súper cerquita. Yo creo que la primera que vimos fue esa y que luego sí que íbamos moviendo enfrentamientos fue en segunda, por edad, no por otra cosa. Luego, lo que decimos siempre, un derbi es un derbi, sí. Se juega muchas veces más con el corazón que con la camisa. Sí, totalmente de acuerdo. Los derbis no son buenos partidos, generalmente. No, normalmente no. Partidos más emocionales que el fútbol. En ese terreno se suele mover mejor el Tenerife que Las Palmas, realmente, porque Las Palmas es un equipo que no se suele poner nervioso con el balón. Pero es un equipo que con el paso de los minutos le suele entrar un poquito de ansiedad si no se ven con el marcador a favor. Eso propicia también errores no forzados y, hombre, el Tenerife es un equipo fuerte y potente a la contra, en teoría. Bueno, si tiran a puerta. Sí. En las contras. No hace falta tirar a puerta para ganar partidos. En las contras que tiran a puerta, dices tú. Yo he visto un equipo casi ganar una Copa de Europa sin tirar a puerta. Así que... Varias veces, además. Sí, sí. Viste el de rojo y blanco. No, de blanco no, ¿no? De blanco no. No, rojo y blanco, sí, a raya. Espérate, que Vene te quiere interrumpir un segundito. No, no, sí, porque estaba buscando el jugador que decía era Manolo Sánchez, que era asturiano, pero sí jugó en el Celta antes y después... Pues yo no me acuerdo de ese pibe. Pues ni de quién es... Me acuerdo de Raúl Sánchez, pero de Manolo Sánchez no me acuerdo. Y el partido de Las Palmas, es verdad que él no marcó, marcó la Paglia y Raúl Martín, que es el que digo yo que era andaluz. Raúl Martín me encantaba, tío. Sí, buen tío. No, yo hablo futbolísticamente, me parecía un tío de los futbolistas que me gustan a mí. Este tipo el Adi, este tipo Waldo. Yo no sé si cobraría mucho, ni porque se le dejó ir. Yo no sé. Yo me imagino que era muy bueno para el Tenerife. Sí, posiblemente. Emíguez, ¿cierra a mi niño para luego continuar yo con mi partido? Son partidos no tanto complejos, porque son partidos muy básicos a nivel de fútbol. Y se lo suele llevar el que mejor gestiona los nervios es el que se lo suele llevar. Totalmente. A día de hoy tiene bastante más necesidad de los puntos. Las Palmas que el Tenerife, porque al final el Tenerife está en tierra de nadie. El Tenerife sabe que este es un partido perdible. Sí, sí, las Palmas se caen del ascenso directo. Claro, las Palmas podrían llegar a caerse del ascenso directo si pierden. Con la factura anímica, perdona que te interrumpa, que conlleva eso. Porque no es... En un derbi, esto es lo típico, ¿no? Un Barça-Madrid también pasa lo mismo. Un Atlético-Madrid-Barça. Un Atlético-Madrid-Real Madrid. Estos partidos te marcan, porque la gente te va a estar diciendo todo el año. Por el derbi, por el derbi, por el derbi. Y a mí me toca mucho las narices cuando los entrenadores minimizan este punto. Sí, yo estoy contigo. O sea, cuando llega Ramiz, Pimienta, Ancelotti, Xavi, el que sea, y diga... Al final es un partido más. Pues no, chico, no. Un partido más para los 70.000 o 20.000 que estén ahí sentados. No es un partido más. Y para ti tampoco tendría que hacerlo. Tampoco es que fíes la temporada a este punto. Nada, ellos relativizan. Quiero pensar que lo que hacen es relativizar. Lo que hablamos antes, ¿no? Te quitas la presión, se la mandas al otro. En el pospartido me parece cojonudo. En el prepartido, jamás. Sí, sí. Pero yo creo que ya es marca de la casa, ¿no? Yo creo que lo hacen todos, además. Pero me molesta un poco porque al final es... Lo que siempre defendemos aquí, que es la afición sana al fútbol y al deporte. Coño, pues el pique con el vecino y con el que... Que sí, hombre. Es muy, muy sano. Es muy, muy bonito, sobre todo. Que sí. Coño, nosotros mismos aquí fuera de micrófono, pues tenemos otros piques y otros vacilones. Y no lo pasaron en el UO. Solo faltado. Y eso es lo bonito. Llegamos al punto de que, no, son tres puntos más y tal y pascual. Y claro, por fuera todo el ambiente se va radicalizando, se va radicalizando, se va radicalizando. Eso es una caca. Mira, nos decía por aquí antes José, que no lo leí porque estábamos en harina. Dice que no nos confiamos que los dos partidos que nos quedan este mes también son chungos y no le puedo dar esta razón. Que él no quiere juegos, que él quiere goles y que él no quiere... Fíjate, se puso filosófico, que él no quiere arquitecto sino albañiles, dice él no. Que lo que quiere es que el rotacurra. No, si albañiles tenemos... Yo creo que albañiles tenemos de sobra. Lo que no tenemos a nadie es quien remate, el que ponga la marmolina, ese es lo que no tenemos. El que ponga los tapajuntas, ese no lo tenemos. Claro, ese no lo tenemos. Albañiles tenemos, vamos, sobra aquí. Ese no lo tenemos. Pues miren, yo les digo que, siendo el partido que es, y me subo un poquito a los hombros de Migue, porque pienso exactamente lo que él ha dicho, de que esto es un partido que no es fútbol, o sea, no son partidos en los que veas un baño como pasó en la ida, ¿no? Que no es lo común. Lo común es que los dos equipos lleguen con más miedo a perder que las ganas que tengan de ganar. Y a mí siempre me ha parecido, fíjense que ustedes han nombrado a Iriome, a Marioni, ¿no? Son partidos de jugadores de ese estilo, de jugadores que, tribuneros, como decimos nosotros, que les gusta que quede marcado esa fecha, ¿no? En su propia carrera, como el gol de Marioni en el derbi, ¿no? Que lo conocemos, o los goles de Iriome, o, como decía antes Migue, por contestar a mis preguntas, ¿no? Pues a la segunda les contesto que el mío es el de Ayose. El derbi que yo recuerdo con más, fíjate, que tenemos hasta el derbi del playoff de ascenso el año pasado, ¿no? Pero yo recuerdo que ese partido fue súper especial, porque fue un partido, además, recuerdan que fue un viernes o algo así, o sea, fue un partido que no fue en sábado, tío. Estás angelado. Sí, sí, porque además no había manera de ir al estadio ese día para el partido, que yo tenía ganas de ir a ver el partido y tal. Estaba Ayose, además, de vicio a Ayose Pérez, jugador del Betis, ¿no? El ex jugador del Leicester. Y el tío estaba de vicio y se pegó un partidazo, se metió dos goles. Se hizo jugadas que volvió loco a la defensa. Estaba el David García, este, que era un asesino en serie. Y no había manera de que lo parase, colega. Y para mí es ese partido. Y fue otro partido de más ganas que de otra cosa, porque tampoco ese Tenerife que jugase como Los Ángeles. Es un Tenerife recién ascendido de segunda división B a segunda. Y con muchísimo canario, si recuerdo eso, que tenía muchísimos jugadores canarios en aquella plantilla y en aquel partido en especial. Y no me falla mucho la mente, lo puedo buscar. Pero creo recordar que fue un partido en el que teníamos nosotros más canarios que ellos. Que esto también es una cosa remarcable. Puede ser. Porque ya no es lo habitual. Porque ya no pasa. Ya eso no pasa. Normalmente ahora ellos nos ganan por goleada en esto. En otras cosas espero que no, ¿no? Pero bueno, también queríamos comentarles que nos enterábamos esta mañana que había fallecido un jugador de los años 70 del Tenerife, Cantudo, delantero que obviamente por edad nosotros no vimos. Pero pues que nos hemos estado informando y pues un delantero del Tenerife salió a la cantera del Tenerife que en su día se pagó un traspaso millonario porque el Sevilla le pagó la increíble cifra para nosotros ahora, sobre todo para la gente más joven que nos escuche, de un millón de pesetas que pagó el Sevilla para llevarse a Cantudo a su estadio. ¿Pero de las antiguas o de las nuevas pesetas? De las antiguas pesetas, como dice la gente, Vene. De las antiguas pesetas. Y que se fue a Sevilla y que hizo una carrera pues bastante extensa entre Sevilla y Deportivo La Coruña. Pues lamentablemente fallecía. Venearo nos ha dicho hace un ratito que lamentablemente trajo una larga enfermedad. Y pues le mandamos un beso muy grande a él al cielo y a su familia que lo ha perdido. Pues les acompañamos en el sentimiento y pues a ver si ve el derbi desde el cielo y nos eche una manita. Para darle un toquito de humor, yo te comentaba antes que cuando había conocido al sobrino, yo sabía que también era una familia muy conocida y tal, que había estado de portero. Yo creo que fue portero del Tenerife, pero bueno, estuvo en el Tacuense y tal. Y Carlos Álvarez, que fue quien lo entrenó, me comentaba que él hizo el curso entrenador con Cantudo, el que falleció. Me dijo que era un tío maravilloso. Y que le contó una anécdota que cuando fue a fichar por Sevilla, me la estaba contando antes. Dice que le dice, a ver, tápese un ojo y diga los números del entrenador. Y yo le dice, da, da, lo hice todo perfecto, vale. Ahora tápese el otro ojo. Y el tío que yo hizo así y se tapó el mismo ojo. Porque dice que veía peor. Veía peor. Veía peor del otro. Y no se dieron cuenta y pasó las pruebas de vista. O sea que... Qué guapo. Dice, él era así. Él era así. Era un tío que te me daba de risa y tal. Ahora me cuadra entonces lo que contaba Chevy de los postes y demás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene sentido. No, decían, la prensa de Sevilla lo recordaba hoy. Por el obituario típico que se hace en la prensa cuando fallece alguien así conocido. Reseñable y tal. Aquí estuvo dos años, a fin de cuentas. Estuvo en el Tenerife en segunda división. Por lo que vemos, en el Sevilla consiguió el ascenso a primera división y jugó en primera con el Sevilla. Y allí lo recuerdan porque mandó, jugando en Sevilla, mandó 10 balones a los palos. Y entonces allí lo tienen como un tipo que luchaba mucho, que peleaba mucho. Que ojo, que metió 10 goles en el Sevilla en una temporada que también tiene narices. En aquella época. En aquella época que manda huevos, que... Recuerdo que durante muchísimos años el récord de goles de la Liga Española lo tenía... Manolo. Tanto Baltazar como Hugo Sánchez con 38, pero ello era una anomalía total. Lo habitual era que el máximo goleador de la Liga estuviera entre los 18 y los 26 goles. Sí, sí, sí. Más o menos. Entonces pues decían eso, que falló muchos goles y que la gente ya lo recordaba por eso. También vimos obituarios en la prensa, que nos pareció bastante curioso, de Toledo. Porque jugó una temporada en Talavera de la Reina, en el Talavera. Y también lo recordaban hoy. Bastante flipante eso, ¿no? Porque fíjate que hace años, de los años 70, me parece muy bonito que se acuerden de alguien que jugó por ahí en los años 70. De un chicharrero, a fin de cuentas, un tenerfeño. Y también en La Coruña, porque el Depor lo tuvo también en sus filas, en los últimos años de su carrera, en segunda división también. Descanse en paz, que nos ha hecho una manita desde arriba. Y desde aquí nuestro recuerdo, aunque sea chiquitito y humildito, nuestro recuerdo para Cantudo. Y además de esto, que son, digamos, noticias que han ido, pues ya decía antes Migue que empieza la rueda de candidatos a ser entrenadores del Tenerife. Y además de... El cancaneo. Empieza el cancaneo, empieza el salseo. Porque, claro, la sensación nuestra incluso, voy a decir nuestra, pero voy a decir mía, porque tampoco lo voy a meter en el saco a ustedes, ¿no? De la rueda de prensa de otro día que Rami no solo no dio con la tecla, sino lo que explicaba no era algo que se había visto en el campo. Y yo creo que la gente empezó a calentarse y los medios de comunicación de aquí, que son bastante jodelones, pues ya empezaron a decir que el Tenerife estaba sondeando el mercado para buscar un sustituto. También hay que decir que es algo que entra dentro de lo normal y lógico, porque el entrenador acaba con trato. Ha dicho incluso que no piensa tomar una decisión de manera inminente, sino que lo está pensando lo que va a hacer. Y como decía antes Migue, pues tanto Garrido como Paulino han puesto como fecha el mes de abril, que a fin de cuentas quedan dos semanas para que se acabe el mes. Y han nombrado a Bolo, a John Pérez Bolo, ¿no? Me acuerdo que se llamaba el nota, ¿no? John Pérez Bolo, sí. John Pérez Bolo. Yo lo recuerdo como delantero y como entrenador con gafas de colores. Son los dos recuerdos que tengo de Bolo, ¿no? Que contra, pues hace unos años entrenó a Oviedo y lo hizo bastante bien. Con Ferradina hace un par de años bastante bien. Efectivamente. Y el otro era Garitano, que no es el que está entrenando al... No, espérate, no. Me equivoqué yo. No está Garitano entrenando ahora. Se me fue el patín a mí. Garitano que hace unos años también estuvo entrenando tanto en segunda como en primera, que es un tipo pues con un perfil yo creo que bastante diferente a lo que tenemos nosotros aquí ahora. O que no se equipara con Rami. Ustedes, de estos dos, que yo ya digo que no me mojo, yo quiero a Rami. Sí, pase lo que pase y pese lo que pese hasta que acabe la temporada. Pero les molan los nombritos estos. Porque ya sabemos que en los entornos del Tenerife ya no gusta ninguno. Ya han salido los nombres. Ya han salido los nombres y la gente dice que no. ¿A dónde va esta gente a entrenar a todos los Tenerife? Yo seguramente se perderá el poder del abono. Se perderá... Si viene Bolo, no. Que tiene la gafas de colores, tío. No, no. Se gana el poder del abono. A Bolo. Que sería el segundo Bolo de la isla, ¿no? Porque ya está Bolo. Pero este sin marca. Sí, sí. Igual las gafas son de la marca del otro. ¿En qué Bolo va a venir? No sé. En alguno de líneas aéreas Vizcaya o algo así, ¿no? Pero ¿qué les parecen? A mí me parece que son nombres un poco así lanzados al aire porque son los que están sin equipo. Están para pegar barro en la pared. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo... Garitano es el que estaba en el Leganés, si no recuerdo más. Sí, ese exactamente. Estuvo en el Leganés en primera y demás. No me parece mal entrenador. El Garitano bajito, lo llamo yo, porque está Garitano al alto. El chiquitito. No es ni Ander ni Gaiska, que fueron los profesionales. Es el otro Garitano. Ese, porque... Ander Garitano. Gaiska es el alto, ¿no? Sí, que era medio centro. No, pero el que entrena... No jugó en primera, no jugó con el Bilbao. No sé, ¿qué dices tú? ¿El entrenador del Eibar? El entrenador del Eibar, que me parece que era familia del Garitano, de Ander, del que nosotros recordamos. Gaiska Garitano es el hermano menor de Ander Garitano, que era el extremo izquierdo de Bilbao y Zaragoza. Sí. Y de la selección española, cerro de año, Gaiska Garitano. Pues este es el tercer Garitano. Sí. El que no fue furista profesional. A ver, con el Leganés, en su primera etapa, me gustaba bastante aquel Leganés. Mira, me gustaba bastante. Sí, no es cierto que la segunda parte, así es Garitano, ¿eh? Así es Garitano. La segunda etapa en el Leganés, que nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta, no fue tan brillante. Otra serie de condicionantes, ¿no? Y que Imanol Iaques ha mejorado su trabajo bastante. Otro vasco. Sí. Y con respecto a Bolo. ¿Bolo qué? Por cierto, los dos son vascos, y aquí los entrenadores vascos nunca han tenido buena... Aquí no los queremos, nos gusta decir que los traemos, pero no los queremos mucho. Tuvo un muy buen año, me parece. Y además un equipo que juega muy bien, la Ponferradina, hace dos temporadas creo que fue. Sí. Juega muy bien la Ponferradina, me recuerdo de ver el partido contra el Tenerife, y es un equipo que me gusta bastante. Pero cuando cogió el Oviedo, que es un equipo que por nivel de afición, por nivel quizá de historia, y tal, se asemeja más al Tenerife, como que el entorno se lo acabó, le acabó pasando un poquito por encima. Entonces, ese sería mi miedo con Bolo. Que al final acabase por tomar decisiones tribuneras, y cuando el entrenador empieza a tomar decisiones tribuneras por encima de lo que realmente cree, es cuando está perdido. Sí, sí, sí. Así que bueno, sí. Compartiendo contigo, que son dos nombres, a ver si pinta qué. Sí, barrito, barrito. Sí. Si tengo que elegir uno de los dos, me quedo antes con Asir Garitano, con Bolo. Sí, yo también. Pues tú vas a elegir uno de los dos. Muy bien, muy bien. Pero. Coincido, coincido, porque yo, la verdad que, además de Bolo lo que te digo, no es una falta de respeto, ni mucho menos, sino que también Asir Garitano lleva más años entrenando en el fútbol que uno puede ver, y Bolo pues entrenó a la Ponfe ese año bueno, y luego estuvo en el Oviedo, que creo que no acabó la temporada, que incluso... No, creo que lo sustituyó ahora a Cervera. Lo sustituyó a Bolo Cervera, entonces yo, me parece. Y por finalizar, te diría que si solo tuviese, si fuera yo el que tiene que decidir y tengo que decidir entre estos dos, renuevo a Rami. Sí, sí, sí. Con toda la capacidad, las cosas que le critico yo a Rami, me parece que sería jugar, no a lo mismo, pero tampoco sería un cambio tan radical que amerite este cambio, y además Rami ya conoce la isla, conoce el entorno y el equipo. Yo es que ya les he dicho varias veces que yo apuesto por renovarlo, si se hace el equipo de otra manera, que también es importante. Mene, ¿tú qué? ¿Los conoces? ¿Te suenan? Capaz que a Bolo lo viste jugar en algún campo de segunda, eso cuando viajabas por ahí tú, ¿no? Capaz. Bolo jugó en el rayo bastante bien, tú. Yo tu voz como cosa fina. Voy a ser como Maldini, un jugador con criterio, con partido. Qué sinvergüenza. No, les tengo vagos recuerdos. Sí me acuerdo de escuchar nombrar mucho a Bolo, pero no recuerdo mucho. En taco, en taco lo nombran mucho. De hecho, estaba mirando y eso, subió a la ponferradina de segunda a la segunda, la mantuvo tres años, y ahí se fue a Loviedo. Pero tampoco hiciera grandes cosas. No quiere decir que no sea buen entrenador, o sea que nunca se sabe. Pero es cierto que, yo creo que, a ver, en las palabras del Prezi, que estoy hablando ayer, creo que fue, tanteó lo de Cece Rivero, que en principio es un tío muy valioso para el club, pero que... No dejó claro su continuidad en el puesto, pero sí en el club. O sea que yo creo que va a haber un cambio en la dirección de la base, y por ahí yo creo que puede pasar a lo mejor al entrenador, porque si se queda Rami, o sea, si van a apostar por potenciar la base, Rami no es un jugador que impulse mucho la base, o por lo menos de momento, a lo mejor con otros cambios sí, no sé. No sé si también se estará planteando eso a la hora de fichar a un entrenador. Pero sí es cierto que para no me están sonando, si es que Valdano se ofreció otro día a echarle un cable, que imagino que será en otras cuestiones, no creo que se meta en un banquillo otra vez. Pero bueno, estaría mal. Aunque el fútbol ha cambiado mucho de cuando él no va a entrar ahora. Él dejó de entrar en el 97, si no, no digamos esas cosas que son... Hace casi 30 años ya. Y lo decía Xavi, pero bueno, las futbolaciones de Jorge Valdano eran míticas en televisión española. Pero ya eso pasó, ¿eh? Ya, ya, ya. Oye, pero oye... Dice José que si traen a Valdano que... Dice José en el chat que si traen a Valdano que traigan a Jubein que es en silla de ruedas, dice. Yo ya hace un par de años gano un triplete con el Bayern, así que ojito, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacernos demasiado. Sí, sí. Y Robson, ¿no? No, Robson no tiene jodido para entrenar ahora, ¿eh? Sí, pero que aguantó ahí, vamos. No debes ponerlo, pero igual... Está un poco ausente. Robson lo tiene jodido. Bueno, él falleció a poco de dejar los banquillos, ¿no? Yo creo, porque el tío aguantó un montón de años ahí. Por eso lo tiene jodido para entrenar, o sea que... No, digo, pero me refiero a que por veteranía no va a ser, o sea, el entrenador al final y al cabo puede estar ahí. Pero yo creo que esas cosas de más allá. No sé... Yo a Felipe sí me lo traía con los ojos cerrados, que además no tenemos director deportivo. Yo me lo traía, o sea, ¿qué hay que pagarle al Levante para soltar a Felipe Miñambres? ¿Cuánto es? Ingrésese, páguese y me traigo a Felipe. Pero de Valdano me suena más a que se puso a disposición como figura determinante en el cambio histórico del Tenerife, creo yo. Asesor, quizás. Para alguna cosa, pero me extraña que sea para trabajar en el Tenerife. Yo te digo, Rami, el Prezi hablaba, y creo que eso estamos de acuerdo todos, que el tipo está implicadísimo con el equipo, que quiera la isla, que quiera el equipo. Y creo que eso es lo que nos llama a que se quede. Si hubiera que... O sea, para mí de las últimas entradas que han pasado, me hubiera gustado ver mucho más a Echeverría, por ejemplo. Ya somos dos. Y que se le diera un pie a lo que él quería de tocar un poco la base y de seguir unas pautas para hacer el club crecer. Si se podía traer, oye, pues a lo mejor te planteas. Yo con Rami, igual, me gustaría verlo con un proyecto realmente que esté hecho para él. Para él. De él tenga voz y voto en lo que se va a fichar y cómo se va a trabajar. Porque yo me queda la sensación de que este año no ha sido así. Sobre todo porque Andoni queda a las claras que él no contaba con él. Y que de los jugadores que han traído, no son del perfil, quizás el año pasado, mucho más, ¿no? A lo mejor con la llegada de Mario o de jugadores con el... Mollejo. Mollejo y tal, que son jugadores más de ese perfil que prefiere él. Pero este año me queda la sensación de que no... No dieron lo que necesitaba. Claro, son jugadores que necesitaba. Pero sí es verdad que estamos... Nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Que los partidos, sobre todo de Sporting y Oviedo, nos han desencantado un poco. Sí, son dos partidos. Y nos han sentado mal. Y te quedas con la sensación de que además en este incluso, yo creo que la rueda de prensa... Yo creo que es la rueda de prensa que ha sido un poco más crítico de los jugadores, ¿no? Y que no sabe cómo llegar a ese... Y es lo que al final te deja un poco... ¿Podrá con una temporada completa arropándolo bien o vamos a estar a otra temporada de subidas y bajadas? Tú sabes que no sé mucho de meterme contigo, pero más que crítico con los jugadores, se mandó una papa Ramis en la rueda de prensa, histórica, porque recuerdo yo, porque lo tengo aquí apuntado en la libreta además, que se mandó una frase que dije, pero tío, ¿de qué coño me estás hablando? O sea, acuérdense que habló de la velocidad en la salida del balón, que es un disparate. Y otra cosa que dijo fue que los jugadores, cuando le preguntaba, ¿se acuerdan que preguntaron cinco o seis veces por los jugadores? Pues el estado anímico y no sé qué. Que los jugadores estaban contentos de ser un equipo difícil. O sea, no, de verdad, no me cuentes papas Ramis que te mandó una cagada, sal y mira, no salió nada, loco. No nos entra la pelota, hay que entrenar más y ya está. Yo creo que él está contento de ser un equipo difícil. O sea, para él su... Sí, claro, claro. Primordial es defender. Él está orgullosísimo de que no lo recibiera. No, la rueda de prensa lo dijo claro, que él estaba súper contento con la parte defensiva. Lo que hay que valorar también, no es solo montarle un equipo a Ramis a su imagen y semejanza, por decirlo, sino si a ti como club, tú consideras que este modelo de juego es el idóneo para tu crecimiento como club. Yo les quería meter un dedo en el ojo a los dos. Y el dedo en el ojo a los dos que les digo es cuánto vamos a tardar en decir que el que tiene que venir es Rubén de la Barrera. No nosotros me refiero, sino el entorno y tal. ¿Cuánto van a tardar en decir que...? Nosotros ya hace ya un par de meses. No, no, yo lo sé que a ti te gusta, pero como ahora estamos en este impas, yo creo que van a empezar con nombres como estos, que son un poco, como dice la pibada, random, ahora no, Bolo, tal, el otro, no sé qué. Yo creo que ya nos van a empezar a meter por los ojos que quieren cambiar el modelo y que hay que cambiar no solo el entrenador, sino también hasta los jugadores. Acuérdense. Cuanto más avance el tiempo sin tener entrenador, sin que Ramis diga las claves o que no, más nombres van a ir saliendo. Por estadística, alguno pegará, porque... No hay tantísimo, no hay tantísimo, pero como ya, como dijo Marca, como anunció Marca... Como ya dijimos, vino este. Entre los 744 entrenadores que nombramos, vino uno. Bien, fantástico, enhorabuena. Gran trabajo, sí, señor. Que le venga ese hombre una subida de sueldo y finiquito. Como ya dijimos... Pero es fundamental lo que dice Miguel. O sea, si realmente viene un proyecto nuevo, que ha empezado a mitad de temporada, que quieras o no, dentro de los prejuicios que tiene, el beneficio que tiene es que pueden ir trabajando antes de llegar al verano y formalizar cosas más en bloque, ¿no? Lo ideal sería, oye, vamos a tener un... Aunque sea repescar lo del pasado, pero una entidad de juego, un sistema de juego, una... Y que los entrenadores que vengan, vengan con esa filosofía para que cuando venga un entrenador no cambie todo de repente. A fin de cuentas, eso es lo que hacen enfrente en Las Palmas. Sí, no, y ellos tienen... Claro, tienen una idea de club, una idea de juego y en base a esa idea de juego es donde construir... Hoy lo dijo el presidente... Y cae un entrenador, buscan otro de un perfil... El perfil parecido. Exacto. Que se hagan eso. Hoy lo dijo el presidente de Las Palmas, que me pareció muy atinado lo que dijo en Radiomarca, ya les dije que estuve un rato escuchando, por cierto, ¿qué dice? Miguel Ángel. Dice, Miguel Ángel, dice José que traigan a Luis Enrique, que si se trae al yerno... Ojalá, joder. O al entrenador de Marruecos, dice. No hay suficiente kifi aquí para traerse al entrenador de Marruecos, me parece a mí. No, y el entrenador de Marruecos es... Ben Rami. Ben Rami. Ben Rami. Ben Rami. Ben Rami. Es más o menos el mismo perfil. No, lo que les iba a decir es que el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel, dijo esta mañana que también, y me parece bien que lo diga porque también le quita un poco de, entiéndanme bien, de la violencia, que no violencia, que hay con respecto a los modelos, ¿no? Entonces le preguntaban, claro, es que ustedes van a traer, que por eso les dije yo que Radiomarca va a tocar los cojones, ¿no? Van a haber tinderfeños en el derbi porque los trae Las Palmas, ¿no? Lo estoy diciendo un poco hijo de puta porque es lo que dijeron entre líneas, ¿no? Dijeron eso, ¿no? Y entonces Miguel Ángel dijo, bueno, nosotros es que tenemos este modelo de club y tenemos cantera y a nosotros nos importa poco que el cantera no sea de aquí o sea de Las Palmas o sea de Teruel, me da igual. Pero, ojo, eso es lo que quería puntualizar, que él dijo, oh, ese es el sistema que tenemos este año y que nos está funcionando, pero ha habido otros años que no ha funcionado y hemos tenido otro modelo diferente, que es el que tiene el Tenerife. Así que todo depende también de que te cuadren los jugadores, de que te cuadre la temporada y me parece que ese tipo de planteamiento no es Miguel Ángel Santo de mi devoción en casi nada, pero creo que está bien que un presidente del rival, del gran rival, pues también te baja un poco al suelo. Lo que, oye, que esta Las Palmas es la que tenía Mantovani hace un par de años y no había manera de que lo echasen del equipo y que tenía 4 o 5 delanteros y que tenía Prince Boateng, aquel, que se tuvo que salir por pato. O sea, coño, que es que Las Palmas, por supuesto que trabaja bien en cantera, por supuesto que tiene un scouting que ya lo quisiéramos nosotros para nosotros, pero es que también les está saliendo bien. O sea, el proyecto les ha salido bien y tienen unos futbolistas muy buenos. No sé. Yo te diría casi que, bueno, desde el descenso de primera ha sido así. O sea, siempre los jugadores de la tierra que han tenido mucho protagonismo en el equipo. Pero fíjate que, por ejemplo, Paulino también lo hizo en la entrevista, decía que hay que mejorar la relación con los clubes de la isla y con la imagen de los jugadores de cara al Tenerife, de cara a fichar en el Tenerife. Y no verse que van a tener mucha dificultad para llegar, ¿entiendes? Entonces, te digo, el trabajo, yo creo que ellos se van a fijar muchísimo en Las Palmas. No sé si también, como decía Posa, también en lo que han visto de Cádiz y de estos equipos que han estado, pero yo creo que se van a fijar mucho en Las Palmas porque los mensajes que van llegando son de ese tipo. No sé después por dónde irán. O sea, si van a probar, ven que no funciona y van cambiando. Pero en principio parece que va por ahí, que quieren que de cara a un futuro la cantera sea importante. Y de hecho, creo que no sé si fue Garrido o Posa, decían que ellos no quieren ser un club vendedor. Que a nadie le amarga un dulce. Si le sale un pibito de aquí y le dan 20 kilos, no van a decir que no. Y encima llevándose después la pasta. Pero ellos dicen que en principio la idea de ellos no es ser un club vendedor, sino formalizar un equipo. Yo quiero entender lo del club vendedor como que no pasen más casos a Yose. Que al final se lo lleve un Newcastle por 4 kilos. O algo así. O sea, que si una Yose Pérez te sale de la cantera y lo tienes que vender, pues ya nos tenemos que ir a 15, 20 kilos. Que el retorno sea importante, que no sea una cosa... Por ahí quiero entenderlo yo. Lo veremos, ¿no? Yo quiero introducir, antes ya de ir cortando el show, chicos, una cosa que además acaba de comentar José en el chat y que yo tenía en mi libretita, que es esta que está aquí. La libreta de Banché. Apuntado. Que saben que ha habido un caso de un jugador juvenil de Las Palmas que ha sido condenado por la justicia por un caso de violencia de género. Y el presidente de Las Palmas lo que ha hecho ha sido aplicarle una sanción dentro del código interno de la Unión Deportiva. El jugador ha sido condenado. Yo no sé si cabe recurso, ¿no? Pero ha sido condenado. Y el presidente ha dicho que lo sancionan con una sanción de 40 días sin empleo y sueldo, sin jugar, sin entrenar de toda la pesca, ¿no? Y él ha dicho que, claro, que este jugador es un activo del club. Y que para él echar a este activo del club, pues puede significar que se vaya de Las Palmas hoy y que mañana esté en el Deportivo La Coruña. Y que no cree que eso sea beneficio para Las Palmas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Messi es? ¿Complicado? Es complicado. Porque hay que separar al artista de su obra, ¿no? O algo parecido. Es complicado, pero también te digo que es un jugador que ha cometido este delito de forma reincidente. O sea, no es la primera vez que lo condenan por él. Eso no lo sabía yo. En este sentido, sí, evidentemente es un activo del club. Pero parece que algo no funciona bien ahí. ¿En la cabeza o en...? En el jugador. Pues tienes que poner por delante. Si tiene que estar por delante tu activo económico, que puede que sí, o puede que el jugador se te quede por el camino. O si la imagen de tu club, como club, no voy a decir serio porque al final no depende solo de estos factores. Como club formador, con una sanción menor, puede solventar esto y no sirva como ejemplarizante. Aunque el jugador acabe jugando después, como tú dices, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid, Betis, o sea, o sea, que habría que verlo, de todas formas, porque... Y también es una cosa un poquito... Que hay tranquilidad poder contar con un sí cuando más lo necesitas. No es fácil tampoco formarse como un tema ligero, ¿no? Porque al fin de cuentas es un tema muy delicado. Las Palmas ha condenado, obviamente, los hechos y el acto, Las Palmas como club, que ha hecho el pibe, pero le han preguntado esto y ha dicho, no, nosotros vamos a defender al jugador, en este caso, o que además que lo van a meter en un tema de hacer terapias para que el jugador, digamos, que se reintegre de alguna manera, no solo en la vida deportiva, sino también en la sociedad, ¿no? Bene, ¿tú qué opinas del tema, tío? Que yo sé que es espinoso, ¿eh? Eso es lo principal, lógicamente. Aunque, claro, como tú dices, es tan espinoso que a veces se duda si las oportunidades estas son buenas o no, fíjate que hoy estaba leyendo que un, bueno, que están llamando, como siempre, todos los jugadores canteranos, que van a ser el futuro Messi o el futuro Raúl, el futuro Benzema. En Barcelona pasó algo con la Mela, que ya tiene 15 años, ya está yendo con la sub-17 y demás. Julen Guerrero lo ha dejado fuera de la convocatoria por un tema de indisciplina. No se ha comentado qué ha pasado, porque yo he estado buscando y no ponen nada, simplemente que es un tema de indisciplina, donde está involucrado también un jugador del Atlético de Madrid y otro del Real Madrid. Y el Barça dice que va a tomar cartas del asunto y que también va a tener una sanción posiblemente en su club y que incluso el jugador se está planteando, pues, claro, jugadores con 15 años, imagínate, con una predicción brutal, todos le llenan la cabeza de pájaros que le puede pasar un chiquillo de estos también de Las Palmas o de cualquier equipo que se ve con opciones a llegar a un primer equipo y hay que cuidarlo mucho, sobre todo mentalmente y que entiendan, que bajen de la nube en la que están. Y este chaval te está diciendo incluso que como tiene nacionalidad marroquí y ecuatoguineana que posiblemente se está planteando ir con Marruecos, o sea, que le da igual la sanción de España y que no lo lleve si lo se va para otro lado. Yo creo que lo principal es lo que tú dices, terapia, intentar solventar esto de un apartado que entienda que eso no es lo que tiene que hacer y que está equivocado. Y después de cara al jugador, pues, es que es difícil de saber si se ha reinsertado o si ha entendido o si ha cambiado o no. Hemos tenido casos en primera división, incluso con Rubén Castro, con las denuncias que tuvo de esas mujeres, de otros casos más. Pero a Julio también le pasó algo parecido. Exacto, con Jessé creo que también llegó a haber algún tipo de denuncia. Jessé fue el que le metió un árbitro. Pero no hubo algo también con las mujeres o algo de esto. Todo, cada dos semanas. Eso es un programa de media set. Es muy complicado y es un tema que ahora está súper sensibilizado. Pero que el club lo proteja, ¿a ti qué te parece? O sea, que el club diga, no, nosotros sabemos que el jugador es jugador nuestro. No sabemos la proyección, o sea, no sabemos dónde va a llegar, pero es el jugador que queremos proteger en vista de su proyección. Porque aquí, que me lo está recordando José en el chat, con Alberto cuando pasó lo que pasó, no se hizo, pero quiero decirle a José que con Alberto no, pero con Javi Alonso sí. Que a Javi Alonso sí que no solo se le mimó, sino que se le cuidó. Incluso se hablaba de que podía seguir cedido para que cogiese un poco de distancia con la isla. Y tal, al final no pasó porque se lesionó. ¿Se acuerdan que coincidió que se lesionó? Pero no se hizo. Entonces, es verdad que existe esta dicotomía o esta diferencia de comportamiento entre lo que nosotros hemos hecho aquí con un jugador y lo que ha pasado con este piballano. Es que creo que con Rubén también se hubo mucha defensa en el Betis, ¿no? Yo creo que interna. Sí, a tope. Y todo era, esperemos a ver qué dice la justicia, no vamos a avanzar. Esa es la diferencia, creo yo. Que en este caso ya tenemos sentencia. Ya está condenado el piballano. Y en aquel momento no. Pero una vez que hay sentencia, hay unos hechos probados. Pero decir que defiendes algo así, simplemente porque económicamente puede ser que en un futuro te sea rentable o no. ¿Qué mensaje? El mensaje es, si vales, puedes hacer lo que te dé la gana. Correcto. O sea, la libertad la vas a tener. Si al final eres un pimiento que no vas a hacer ahí para ir a ningún lado, fuera del club y ya está. Pero si hay opciones de que tenga, es que es un activo, bueno, una persona y si está cometiendo un delito, pues, oye, habrá que ir con todas, digo yo. Y sobre todo la sensación de impunidad que iba a quedar a la familia también de la persona a la cual le dio. Sí. O sea, al final dice, pero qué justicia hay. Que sepan que José no está nada de acuerdo con esto, que por supuesto está en su derecho, como nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con él en que debemos estar en desacuerdo. Total, total. Pero es verdad que él nos dice que esto es un negocio y aquí hay que sacar billetes, pero yo creo que... Es un negocio, pero yo... La opinión de ustedes es la que... Soy empresario. Sí, coño, si lo eres. Es que soy empresario. Pero si lo eres. Un empleado tiene este problema... Le pasa esta cosa. Probablemente prescindiría de él en una empresa. Sí, total. Aunque fuera el mejor programador de la historia, pero no es la imagen que yo quiero transmitir de mi empresa. Por eso yo, claro, mi caso particular. Es espinoso esto, espinoso. Esto lo tenemos que seguir tocando porque pasa en muchos ámbitos este tipo de cosas y luego lo que les digo, pues siempre se trata de separar la obra del artista, como decía antes, pues yo qué sé, por tirar para arriba una cosa que no está relacionada, pero los temas, por ejemplo, de Michael Jackson con la justicia también en Estados Unidos, y siempre se dice, coño, es que él nota, pues está aprobado, que pagó para que no hiciese publicar determinada denuncia y tal, no sé qué. Pero claro, a mí me dices que el disco de Rosalía Último es mejor que Thriller y me dan ganas de machacarme la cabeza contra el suelo. Es que son dos cosas diferentes. Tú puedes criticar que Lovecraft... Sí, lo mismo. ...flirteaba con el fascismo y con el nazismo, pero reconocer que, joder, el mundo de la ficción no sería el mismo sin un Lovecraft. Total, total, total. Bueno, pues mira, al final hemos tocado cuatro o cinco cosas aquí, que no decíamos que íbamos aquí un poco a... Menos pelo, hemos tocado de todo. A pecho descubierto, pero oye, no ha estado nada mal. Bueno, ¿ustedes quieren incorporar alguna cosita más, chicos? ¿O me dejan que me vaya a cenar? No, yo decirte... Así sin coaccionar ni nada. Que espero que ganemos el derbi. Ya Las Palmas tendrá la oportunidad la próxima temporada, si quiere, de vengarse. Y lo dejo ahí. Que no, a ver, yo les voy a decir, yo quiero que ganemos el derbi. Y quiero que suban estos cabrones. O sea, yo quiero que suban estos cabrones. Que el próximo año tengan que joderse estos que siempre están con las latitudes y los viajes intespectivos a las islas y tal. Quiero que se jodan y que tengan que venir aquí, colega. ¿Y si fichamos a Abelardo para que se queden? ¿A Belé? A Belé. A Belardo está más libre que Valdano. Tú, dígate, cada partido que fuera afuera se quejaría de los viajes. Igual no sabe encontrar la isla, ¿qué rollo? Yo creo que Abelardo, a pesar de que jugó en el Barça, no ha salido de Gijón en su vida. O sea, yo creo que... Nos amenaza a Fran que contemos un chiste antes de irnos. Un chiste, no, no, yo no tengo. No, yo lo cuento, no te preocupes. Ah, vale, vale. Cuidado, cuidado con el chiste. O sea, yo te conozco a ti, cuidado con los chistes. No, no, es blanquito. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Yo te digo, yo para mí, hombre, la verdad es que uno quiere que le... Creo que se lo merece desde la temporada pasada, las palmas que suba. Pero sí es verdad que una segunda... A menos todos los años, pero que no suba nunca. No va a ser lo mismo. O sea, el próximo año, si las palmas están en primera y el tercero están en segunda, no va a ser lo mismo. Pero... Pero si va a bajar. Pero lógicamente, bueno, pero lógicamente... Y además, la próxima temporada, Vene, la categoría buena va a ser la segunda. Va a ser la segunda. Sevilla, Valencia, Barcelona, Getafe. Pero te digo una cosa, las palmas, te digo... Y con VAR en segundo y con VAR. Y con VAR. Una temporada brutal, pero llevo una rachita que ya el club... Ya el otro día tuvo que decir o pimienta, que estamos ya... Hombre, estás notando la presión. Coño, es que estamos en la jornada 32. Guapo. Es que si no tienen presión ellos, no me fastidie. Un par de errores y se pueden gastar fuera de la liguilla. Esa es la parte, tío... Esa es la parte molona de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De cómo está la temporada, tío. Está súper guapa porque... Coño, llegar a esta parte decisiva y decir esto... O sea, es que el Burgos... El Burgos puede meterse en el ascenso directo... O quedarse fuera, descolgado y acabar decimocuarto. Y las palmas... No voy a decir que tres cuartos de un, porque tiene más puntos, ¿no? Pero está en posición de consolidar que se mete en ascenso directo, bajar a la liguilla o quedarse fuera. O sea, es que lo guapo es eso de la temporada, tío. De lo que queda. Un pequeño análisis que comentábamos del Derby, que el que tiene la presión... Sí, sí, sí. Para el Derby en las palmas es la que tiene presión de los puntos. Nosotros vamos como estalones a recibir y si tenemos una, meterla y ya está. Nosotros estamos como uno de mis vídeos favoritos, que lo que sea que haya hecho, lo dice por los Loles. En ese mood vamos nosotros, Pey. Yo pensaba que era el de Samatao, Paco. Bien, ese está buenísimo. Yo lo que espero es que los de Sonero hayan puesto la pancarta de Te Esperamos, Loren. Oye, sí. Ahora sí que los esperamos. Sonero debería sacarla. Oye, va a pichichilla uno. Coño, lleva un montón de goles, muchachos, en las palmas. ¿No los has visto? No hay entrenamiento en el que no marques. Una cosa tremenda. Se está hartando a meter goles. Se está hartando a meter goles. Dice José. Como dice lo de Barcelona, Miguel. Dice José, coño, Barcelona. Eso sí, lo que escuché hoy en televisión, que no creo que sea así, pero bueno, por lo menos, por si alguien te vaya convocado, parece que Kirian podría estar, ya le iban a poner la ficha de estos días y que podría estar disponible. O sea, que yo creo que si salta al campo, aunque sea unos minutos, va a ser una ovación brutal. Venga, venga unos minutos y ya que está, porque se queda aquí. Que a final de temporada se venga para acá también y ya tenemos otro más aquí. Que falta nos haría uno de esos, tío. Pues sí. Es que yo sueño con un centro del campo más caray. Y Kirian. Yo lo tengo en el FIFA, si te quieres joder, yo lo tengo. ¿Y qué tal? Me funciona. Me funciona de puta. Hombre, no va a funcionar. Los tremendos jugadores. Me funciona. Aunque quiero romperte un poco el flow, porque tuve Roque Mesa, Mascarell, y como Roque Mesa tiene más años que el Betún, pues fiché a Kirian y tengo ahora Kirian Omar Mascarell. Yo con Roque Mesa tengo muy mala suerte. Yo a Roque Mesa no lo he visto demasiado jugar, porque es uno que no me cae demasiado bien. Buen bigote también. Yo tengo la mala suerte, que cada vez que lo veo lo echan. Es una cosa increíble. Igual el que tiene la mala suerte eres tú. El otro día fui a comer y estaban poniendo en la tele el Valladolid Elche, creo que era. Vale, pues... Partidazo, eh. Justo, sí. La verdad que partidazo está entretenido. Justo, pues siento, pum, segunda amarilla Roque Mesa se montó y una tangana de tres pares de narices y tal. Roque Mesa también. Cada vez que veo a Roque Mesa lo echan, digo... Esos jugadores cojonudos, ¿no? Me refiero, no sé si... Igual me equivoco, me equivoco. Corajinudos, ¿no? Que están trotocabreados ahí corriendo y tal, así que... Pero si miden a 30, no se puede merecer, no puede estar por esas caras. Pero mira dónde está el nota, ¿sabes? A mí, yo le tengo mucho respeto por eso, porque siendo además un Word chiquitito, jugando de medio centro, colega, es un engolocanté en uno, escala uno, dieciséis, ¿sabes? O uno, treinta y dos. O uno, treinta y dos. Bueno, ven, ¿alguna cosita más? Miren, amigos. ¿Para cerraría el kiosco? Nada más, todavía nos queda el jueves, o sea que... Sí, no, el jueves continuamos, a ver si el jueves hacemos algún jueguito. Voy a hablar con Fran, a ver si él se quiere pasar el jueves por aquí un ratito y habla con nosotros un ratito. Y que tiene que meter un día a salva, a ver. A cobretes, es que estoy pensando hacer una cosa que sea un paso más allá del canal y ya les iré contando. Además, hay que mandar una camisa para allá, porque ya casi del Tenerife, ¿no? Sí, sí, hombre, yo lo que me quiero hacer es de la peña esa de... La de Teto. De Juli Nebel, Dream Calón. Le mandamos la de Teto y le decimos, es lo más cerca que vas a tener a Teto. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos mandarle una de esas de bebé, que él tiene un bebé, y mandarle una de bebé con el número de Teto. Esto es lo que vas a hacer de Teto. Cuidado, cuidado, que un cura podemos interpretarlo. Sí, total, total. Bueno, desconectamos. Gente, muchas gracias por escuchar. Espera, espera. Que el Tenerife subió al príncipe, digo, al rey. No lo hemos dicho. ¿A qué rey, loco? Al de copa. O sea, el rey le dio la mano a Felipe VI, casi nada, cuidado, eh. Estaba Hitor San dándole la mano ahí, el rey dándole la mano a Felipe VI, cuidado. Y además estaban los dos Felipe. Una parranda de gente ahí con... Piñambres, colopadas... ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Que sea así? No, que no hemos hablado de ello, digo. Para despedirnos con eso. No sé. ¿Que sea así? Yo tengo poco que añadir a esto, porque... A ver, es que ya el centenario fue el año pasado, esto que es ahora. O sea, que estamos cumpliendo 101 años y también tenemos que hacer visitas institucionales. No sé, a ver, me parece guay, me parece que son cosas que ponen al Tenerife en un mapa. No sé en cuál, pero que lo ponen en un mapa. Pero que también, yo mi queja, ya se lo dije antes, que no hay dos personas en esa foto con corbata y que tengan el nudo hecho ni medio parecido. Y la mala leche de poner a Paulino al lado de Felipe. Hay que joderse ahí también. Hay que joderse. Aparecía en el pulga y en el interno. Es que no hay... Sí, o el padre Ancheta con el palo, que es una cosa que siempre sabía. O sea, parece el padre Ancheta con el palo. Y estaba un expresidente, este... Víctor Pérez Ascani. Ascani, exacto. Víctor Pérez Ascani, sí. Yo no entiendo cómo se formó este grupo, pero... Como que forman estos grupos. Esto que... Además, hay un grupo WhatsApp, invita a un colega. Sí, te vienes, Víctor, tal. Histórico y tal, pero Pablo Paz... Hace falta uno para el fútbol. Mete a otro. Yo no le doy muchas vueltas porque al final creo que es un acto institucional. El presidente pues habrá querido dar un golpito así encima de la mesa de la parte social que siempre hace Defensa Paulino del Tenerife, de tal. Y mete al final unos jugadores conocidos, algunos que viven en Madrid, que es más fácil que vayan a la... En Madrid. Que es más fácil que vayan. Se me olvida... Una cosa que sí me pareció curiosa de la entrevista de Paulino es lo que hemos hablado nosotros. Bueno, habló del tema de la publicidad en las camisetas y que todavía no saben cómo afrontarla si como en años anteriores tener tres empresas que vayan rotando en partidos, como en su día, ¿no? En Europa, tal, que me gusta mucho. O incluso que se venda por partido la publicidad, pero se ve que ya sí quieren acabar con lo de Tenerife, Cabildo, tal. Ya era hora. Directamente meter publicidad, o sea, que me pareció un paso adelante que lo hemos hablado muchas veces nosotros. Ojalá porque es una vergüencita. O sea, que el dinerito sea siempre institucional, ya vale, tío. O sea, ya vale. Que te meta un kilito institucional vale, pero que todo sea lo institucional está feo. Ya lo hemos dicho aquí hasta un par de veces. Bueno, pues nada, que BN quería decir que Paulino se quedó chiquito al lado de Felipe VI, pero no se podía ir sin decirlo. Vale, bueno, que nada, que BN, gracias, Miguel, ¿qué pasó? ¿Cuánto es chiquito o no lo cuento? Sí, claro. ¿Cuánto es chiquito, hombre? Anda. Para Frank, para Frank. Para Frank, mira. Espero que lo esté escuchando, que puso ahora... Viva también un tío del mismo tamaño que Paulino. Viva Francis. Con un huevo menos. O nicofágico, ¿qué te parece? Está hablando con el médico y le está diciendo doctor, es que me olvido de las cosas, que ya no sé... No sé lo que estoy haciendo, me olvido de todo. Y el médico le dice que ya lo sé, hombre. Qué malo, tío. Es malísimo, pero me parto el culo. Pero súper mal, pero súper mal. Bueno, gente, que volvemos el jueves, que este disparatito que hemos hecho aquí ha sido para estar con ustedes un ratito hablando del Tenerife y de las cosas que están alrededor. Semana importantísima de derbi. El fin de semana estaremos muy pendientes de la convocatoria y todo para este jueves irles diciendo ya jugadores, que tenemos algunos lesionados, a ver si alguno vuelve ya. Le mandamos un besito a José, que nos estaba escuchando aquí en directo, que lo queremos mucho. Y nada, nos vemos en el web, si Dios quiere. Seguramente estarán viendo esto. Me olvidé de hacer una cosa que el otro día quería hacer, que es decirle a la gente que le dé like al principio del vídeo, no al final, porque igual no llegan al final y hacemos el canelo aquí. Así que acuérdense de suscribirse al canal en YouTube. Acuérdense que estamos en Twitch, que los vídeos están colgados en las dos plataformas. Estamos en Evox también y en Spotify, para si quieren escucharnos en vez de aguantarnos la papa viéndonos, ¿vale? Mientras están haciendo sus cositas. Y que nada, que volvemos el jueves. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y esperemos que se hayan pasado un ratito Chachipiruli con nosotros. Que nosotros, como siempre les decimos, nosotros siempre nos lo pasamos bien. Es que no nos hace falta mucho para pasarlo guay. Venga, un abrazo. Migue sacando sus tesoros, es muy sinvergüenza. Adiós. Adiós, es el coche paulino. Y detrás viene Garrido. Y detrás Garrido. Venga, nos vemos. Chao. Me huele la... Me huele a potas. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.